¡Hola mis amores! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Acabo de llegar a casa, que me he ido conmora al centro comercial a comer por ahí, y esta vestida de elfa tiene mucha gracia, me encanta cómo va la vestida hoy, y nada, le he comprado un globo de esponja porque quería uno, y digo, bueno, voy de con quiénes. Ha visto el de Boa Esponja entre medias y se lo ha cogido. Mirad cómo va vestida, qué guapa, por favor, de elfa, y este es el pedazo de globo del Boa Esponja, que veis que es gigante. Y allá va, como siempre, a jugar con sus fungos. Yo lo tenía que colocar la ropa de aquí tendida, y hubo un blog anterior que os enseñé ropa de mola, que había ido a comprarle ropa para la variedad, y otras cositas que vi muy bonitas, pero se me olvidó enseñároslas por completo, entonces os las voy a enseñar ahora, porque las tengo guardadas porque fue del día de ayer, entonces pues no las he guardado todavía, porque vine destrozada, y con mis sobrinos, literalmente, me duché y me dormí, y como me he levantado, me he regalado la casa y me he ido igual, pues no me ha dado tiempo a colocarlo. Así que os voy a enseñar lo que le he comprado. Vale, os voy a enseñar a la recogida mola, todo en primar. He cogido este vestido para nochevieja, ¿vale? O sea, espero que le valga, porque era el único que quedaba, y está perfecto, mirad qué bonito, en rojo, tiene todo esto brillante, si la falda está de tulle, es preciosa, está hasta la nochevieja. Obviamente no la voy a dejar en tiras, la pondré en una camiseta blanca debajo, normal, básica, y uno de los otros dos blancos, porque no quiero que vaya de jota, y así, para que se ponga mala. El vest... o esto es lo de Ángel. Vale, este por ejemplo, los lotardes son del Zara, que vienen dos, y blancos. Y blancos, esto es por ejemplo, para el vestido, como te digo. Luego, el vestido de nochebuena, es súper básico, ¿vale? Pero os lo voy a enseñar. Mirad, es este de aquí. Es como el rojo, pero más sencillito, blanco, con la parte de arriba de rayitas, y la falda de tulle blanca. Tampoco la voy a poner a la niña de pedrería, obviamente, porque es una niña, y para que vaya cómoda, sobre todo. De normal, ¿vale? Ya quitando ropa de fiestas. Le cogí este chándal, que lo vi, y me encantó. La camiseta de los dálmatas, en gris, con el chándal a juego, de los dálmatas. La sudadera 7, y el pantalón otro 7. Luego le cogí este otro conjunto de chándal, por último, que es la sudadera de Bushbully y la chica. La sudadera 7 euros, y el pantalón se lo cogí exactamente igual, que es este de aquí, ¿vale? Mirad qué bonito, de los Baby Looney Tunes. Son preciosos. Luego le cogí otra sudadera, que es de los perritos, pero en rosa y azul muy bonita, pero la tengo para lavar, porque se la puso ayer y la ha llevado de caca. Literalmente la ha ensuciado de quetsu y de todo. Como fuimos a comer por ahí, la ha ganchado y la tengo tendida, justo porque la acabo de lavar. Así que esa es la ropa que le cogí a mora. Ahora, yo me he cogido unas pares de zapatillas, que os voy a enseñar, deportivas, pero porque las necesitaba. Estas son las primeras de Adidas. A ver si os gustan. Mirad qué bonitas son. En blancas y en rosas. Súper bonitas. Son preciosas. Son muy básicas y me encantan. Ahora me las probaré porque me las he probado allí. Y bueno, me gustaban, pero no me he probado las dos. Y las otras son de Nike. Que me he cogido. Estas son más sencillas y muchísimo más básicas. Son las guaraches negras. Que estaban en oferta, además, estas. Y estas he cogido, súper básicas también. Pero estas son mucho más cómodas que esas. Estas son más como para mi día a día. Y estas más un poquito para vestir. Pero vamos, necesitaba zapatillas nuevas. Bueno, ya es tarde noche. Bueno, más noche porque ya son las 8. Mañana es noche buena. Se me ha olvidado grabaros las recetas de la comida. Me acabo de dar cuenta y digo, no puede ser que no lo he grabado. Porque estaba tan agobiada que he empezado a hacerlo y no lo he grabado. Pero bueno, os voy a enseñar lo que he hecho y os explico. Vale, todos los años hago redondo de ternera. Porque a mí lo que más me agrada ni tiene sabor a vaca, ni a burro, ni nada. Me gusta mucho. Porque es como una ternera en salsa súper buena. Vale, este año fui a la carnicería el otro día. Que fui a hacer unos 3 días más o menos. Y le pedí un redondo. Pero me dijo que también tenía rabillo. Que era lo mismo, pero más blandito. Y le dije, bueno, pues dame, voy a probar. Y dice que es lo mismo, pero un poquito más blandito. Es como la pierna del ternero o de la vaca o algo así. No sé, no quiero tampoco tener detalles. Pero que estaba muy blando. Entonces lo he hecho, ¿vale? ¿Cómo lo he hecho? He utilizado 3 cebollas. Como pequeñas más o menos. Pero bueno, que bastante cebolla. Lo he refrito la cebolla bastante tiempo. Porque a fuego así como lento. Con aceite. Hasta que se ha dorado la cebolla y así. Luego he echado el redondo, ¿vale? Lo he dorado con la cebolla. Luego le he echado las 4 zanahorias. 4 zanahorias creo que eran más pequeñitas. Y las he cortado a tajito. Las he echado con lo otro. Luego le he echado un vaso de vino blanco. Le he dejado que reduzca. Y encima he echado, pues, el agua. También le puedes echar caldo. Y el ave creme. Y sal. Eso sí, sal al redondo también en crudo, ¿vale? Y luego ya pues le vas echando sal al gusto y así. Y lo vas dejando hacer. Y luego, pues eso. Lo dejas sin agua que cubra. Y ya yo lo hago lo yo normal. Entonces, estamos a más horas que no hayan 3. Por lo menos esto ya sale 3 o 4 horas haciéndose. Así que bueno, yo lo voy a empezar a hacer para tenerlo listo ya. Y mañana ya calentarlo y hacerlo. Vale, aquí lo tengo. Que veis que está cubierto, ¿vale? Se va agastando el agua. Cuando va reduciendo yo voy echando más porque no está hecho. Y lo que he hecho, pues eso, lo que os he dicho. Cuando lo acabe de hacer que esté hecho, pues lo saco, dejo que enfríe. Y la salsa la bato. Y luego nada, cuando enfríe, la corto, lo echo con la salsa y ya está. Le pongo una tapita y ya está, mañana. Vale, por aquí tenemos ya lo que es el redondo ese que es como el rabillo. Que ya está hecho, ¿vale? Al final ha durado lo que es el cocerse 4 horas y media, ¿eh? Y ahora hay que dejarlo enfriar para cortarlo. Hay que dejarlo enfriar, ya que dejamos ahí la tabla bastante rato. Y por aquí tenemos la salsa que voy a batir. Vale, la salsa ya la tengo por aquí, que me ha salido buenísima. La acabé de probar y está súper buena, me encanta. Buenos días, hoy es noche buena. Hoy no va a ser el vídeo de noche buena, pero es que ayer no acabé de grabar porque estaba súper cansada. Me he dado una duchita esta mañana, me he lavado el pelo. Luego ya para el siguiente vlog que veréis mañana me maquillaré, me arreglaré para estar guapa para hoy para la noche buena. Pero os voy a enseñar la cena. Dejé que se enfríe al alrededor de una hora y luego lo corté a rodajitas y lo metí con la salsa en la olla. Os voy a enseñar que lo tengo ahí desde ayer hecho. Menos mal que no empecé a hacerlo ayer, si no, no da tiempo. O sea, o te da tiempo pero súper agobiado todo. Mirad, aquí tengo la olla. Y aquí tengo lo que es la cena, que está buenísimo esto. Vale, ¿veis que los filetes así a rodajitas con la salsa? Quiero alimentarlo luego para esta noche, pero os juro que está buenísimo. Me salió buenísimo y menos mal, casi se me cama por un pelo redondo porque Mora no tardó mucho en dormirse y no podía levantarme de la cena. Pero bueno, eso ya lo tenemos hecho. Luego por la noche pues lo haré bien con su puré de patatas. O sea, todo muy bueno y ya os enseñaré en el siguiente vídeo de la noche de hoy. Que es que hoy no, ya no me voy a tener que acabar el vídeo. Así que bueno, ha dudo un poquito, pero bueno, os quería enseñar sobre todo el tema de la cena. Nos vemos aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo y hasta el próximo vlog. Gracias por ver el vídeo.